El rancho de Canales Hay entre los mezquitares Causante de esos fuentes Dos valdes se llamaban A las tres por separar Les decía que las amaban Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Si usted era de la costa Del charco azul mariné Usted era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes de asando también Palabra los brazos tomas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien habría de pensar Que iría en el patio Si usted era de la costa Del charco azul mariné Estela era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos valdé La madra va de las tres Vale, pues llegamos Santos valdés Gracias. Gracias. Gracias.